Vamos a hablar de cuando el clóset es muy pequeño en la sociedad, en una sociedad tan grande. Y a propósito, vamos a irnos directo a lo que está pasando en el Senado, ya que eres un defensor de la comunidad LGTBI y todos nosotros. Cabe destacar que Leonardo Sánchez es director ejecutivo de Amigos por Siempre, Amigos ASA. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Este programa siempre es un espacio para mí. Cuéntanos de qué va de la mano este, porque es un titular interesante y llama la atención. Cuando el clóset es muy pequeño y la sociedad muy grande. Mira, el tema del clóset es un tema por sí mismo, porque tendríamos que ver qué es el clóset para entonces saber el tamaño que tiene y determinar que muchas veces ese clóset no es más que una construcción mental, que es de cristal. Entonces, es un tema muy profundo que tendríamos que verlo desde la construcción de la propia persona, cómo se proyecta, cómo se relaciona consigo misma y qué tan conforme está con su esencia, con su ser, con lo que trae de fábrica y cómo va a bregar con la sociedad, que es la que te impone las paredes y te impone las estructuras de los clóset. Es un tema que está muy de moda porque el obligar a un ser humano a tener un comportamiento, una postura, una personalidad, una imagen X que no está en lo más mínimo relacionado con lo que tú eres intrínsecamente, entonces eso te obliga a vivir en la marginalidad. Y una vez que estás en la marginalidad, entonces la sociedad te critica, te condena y te juzga porque eres un marginal. Pero se olvida que fue ella misma quien te puso ahí. Y eso es lo que está pasando en el país en este momento. Estamos siendo víctimas de la doble moral como nunca antes lo habíamos sido. Tenemos un congreso que un calificativo no sería suficiente como para describirlo. Yo diría, yo diría para ponerle una palabra muy conservador. Yo diría discriminatorio. Es que la palabra conservador se queda corto porque tú puedes ser conservador y no discriminado. Exacto. Tú puedes ser conservador y no ayudar a que se fomente el estigma que existe, sobre todo que es un estigma que está basado en una serie de prejuicios que ya no tienen razón de ser. Como por ejemplo, Leonardo, ¿a qué te refieres específicamente con lo que se ha discutido en las últimas semanas de este nuevo congreso, de las leyes que se están aprobando, del código penal y demás? Así es. Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Si aprueban el código penal con las restricciones a las mujeres y a la diversidad sexual, como lo piensan hacer en esta semana, van a condenar al país a estar en la lista de los países más retrógrados del planeta. Eso es lo primero. Y van a bregar con una nueva generación que ya no está acostumbrada a vivir de las tradiciones, sino que sencillamente tiene acceso inmediato a la información. Y esa información la corrobora con la vivencia. Entonces, si tú tienes un estado que te dice que ser homosexual es malo y está prohibido, ¿qué va a hacer esa nueva generación con sus hermanos, con sus amigos, con lo que ve en Facebook, con lo que ve en Twitter, con lo que todos los días se enfrenta en la televisión, en los medios, de las redes sociales, en la realidad? ¿Y qué va a hacer el Estado cuando estas personas, producto de una ley retrógrada, aumenten la marginalidad? Y esa masa vaya creciendo. ¿Cómo la van a contener? Y como tú dices, bueno, yo entiendo que el Congreso no deja de ser una representación de nuestro pueblo, lamentablemente, no, no, pero fíjate que en esta lucha por las tres causales, para ponerte un ejemplo, que tiene que ver todo con derechos humanos igual que la comunidad LGTB y la discriminación que han vivido, fíjate que el país está dividido y está dividido casi a la mitad. Ahí es donde radica la doble moral. Si tú haces una encuesta, si tú sales a la calle y consultas tus redes, tus redes sociales y tus redes de amigos, la gente tiene una opinión diferente a lo que estamos viendo en el Congreso. Sin embargo, el pueblo, al momento de votar, no piensa en eso. Yo creo que también es un tema educativo, de que hasta dónde llega la información que se da para hacer que las personas asuman esa posición que le llamamos conservadora, pero para mí es discriminatoria. Simplemente se le da como la información por partes y se fomenta el odio, que es lo que tenemos que tener más miedo, hacia dónde lleva, que es lo que estaba diciendo Leonardo. Así es. Y lo peor de todo es que nos estamos quedando en las sábanas y la fiebre no está en las sábanas. Estamos dejando de ver un grupo de personas, de ciudadanos, que cabe reconocer tienen todo el derecho a ejercer su ciudadanía, pero que están aprovechándose y cazando en más revueltos. Porque todo esto no es más que una trama política para ganar poder político en los poderes del Estado. Y ese poder político se traduce o se va a traducir en beneficios propios para ese segmento poblacional. Me estoy refiriendo al segmento religioso y sobre todo al segmento religioso evangélico que han aprovechado la oportunidad de forma garrafal. Porque esto se va a traducir en que ya ellos van a tener una postura en uno de los poderes del Estado y que van a ganar dinero, porque van a ganar mucho dinero, porque van a haber que darle lo mismo que se le da a la Iglesia Católica. La excepción de impuestos, las exoneraciones, el no pagar, el tener que subsidiarle sus templos, su feligresía, sus actividades. O sea que la gente no está viendo de qué se trata todo esto. Y nos estamos quedando en juzgar algo que yo aprendí que era malo. Pero lo aprendí por tradición, por la cultura del miedo en la que nos hemos educado. Ok. ¿Y qué tú le dices, por ejemplo, a esas personas que sí no son discriminatorias, pero sí por ser muy conservadores y haber estado criados en un ambiente de otros tiempos y sobre todo basado en la religión, que es lo que vemos mucho aquí, porque están las malas personas y están las personas que simplemente no han podido abrir su mente con este tema por la crianza y la influencia de la... A esas personas que piensan o que lo que le da miedo de dar el paso a la apertura, ¿verdad? A la aceptación total de la comunidad LGTBI, etcétera, es que ¿a dónde va a parar el concepto de familia? Mira, la familia... Te lo digo para que sea yo el abogado del diablo. Sí, no, no. La familia no está en peligro. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. No hay nadie que esté en contra de la estructura de la familia. Lo que sí tenemos que comenzar a ver es que la familia ya no es más la familia nuclear que se ha vendido por décadas, por siglos. Ya no lo es. Y no lo es porque esté en las escrituras o porque esté en la información, sino porque no lo es en la vida real. Tú te vas a la calle y ¿cuántos matrimonios nucleares hay? Versus ¿cuántas madres solteras existen? ¿Cuántos padres con compromisos con diversas madres existen en la realidad? Sí, hay miles de factores que han comido. ¿Cuántos niños están yendo a los colegios con un solo apellido? O sea, son muchos factores sociales que estas personas conservadoras tienen que tomar en cuenta. Y sobre todo tienen que pensar en el país que le van a heredar a sus hijos y a sus nietos. Y tienen que pensar lo que ningún padre se da la oportunidad de pensar. Porque cuando alguien se compromete en esta empresa que se llama pareja, no le vamos a decir familia, pareja, y que va a traer seres humanos a este mundo, idealiza de forma de lo que ha aprendido. Nadie piensa que los hijos, hay un porcentaje importante que puede pertenecer a la diversidad. Total. Claro, nadie lo piensa. Inclusive nadie lo quiere. Cuando lo tiene, no sabe qué hacer. Claro, es más de inclusión y de respeto, creo yo. Paloma. Sí, tengo una pregunta. Para las personas que tal vez desconocen por qué se está hablando de este tema del Código Penal. ¿Qué es lo que la comunidad LGBTQI establece que este Código Penal, por qué no lo representa? ¿Qué dice o qué le falta? Lo primero es que la justicia debe ser neutra, inclusiva y ciega. Eso es lo primero. Todo el mundo debe confiar en la justicia. Y nosotros tenemos un sistema judicial que hasta el momento se maneja con la ambigüedad. Y esa ambigüedad favorece a sectores privilegiados. ¿Verdad? Eso es como el refrán que tenemos en el país de que el que come más saliva, el que tiene más saliva come más hojaldres. Entonces, necesitamos que el Código Penal expresamente mencione todos los actos de discriminación. Y que no quede al juicio de un juez, valga la redundancia. Es como está puesto en el actual. El definir si hubo discriminación, si es crimen o no es crimen. Porque en ley, lo que no te menciona, lo que no está mencionado, como lo que no está prohibido, está permitido. Exacto. Es decir, tenemos un código que quiso avanzar en un artículo que dice, se prohíbe la discriminación por raza, religión, etcétera, etcétera, orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera. Quitan la palabra género, lo cual afecta directamente al 50% de la población, que son las mujeres. Y luego quitan la palabra preferencia sexual y identidad de género. Eso quiere decir que no le están dando cabida en la sociedad a las personas que no son heterosexuales. A defender su derecho. No hay un código inclusivo como tal. Es que no tienes calidad de ciudadano o ciudadana. Por eso se dice que fomenta el odio. Por supuesto. Pero una pregunta, y tú sabes que Leonardo, yo me crié en la comunidad porque toda mi vida, desde los tres años, me he rodeado de mis estilistas, todos mis mejores amigos son una pareja espectacular. Pero justamente ellos mismos me dan la palabra de que muchas veces la comunidad, y no en su mayoría, porque yo entiendo de que ustedes son respetuosos, y eso es lo que a mí me llama la atención cuando tú pides respeto. Pero ese tipo de congregación que se hizo, de manifestación, ¿estás tú de acuerdo en la forma en la que se hizo? Que muchos de ellos, y tú sabes, muchos de la comunidad dicen, pero no me están representando porque no creo que sea la forma de pedir que yo sea respetado si no estoy respetando. ¿Cómo tú manejas eso? ¿O cuál es tu punto de vista de estas personas que también forman parte de la comunidad, que no lo están haciendo de la mejor forma? Mira, hay un fenómeno que se llama homofobia internalizada, que es la misma homofobia que está institucionalizada en la sociedad, que yo la aprendo como homosexual. Entonces yo aprendo que yo, si tengo un comportamiento cisgénero, que es la palabra correcta, o sea, si yo soy varón, soy masculino, y soy varonil, aunque sea homosexual, estoy bien. Pasas, pasas, en una sociedad como la nuestra, cumplo los requisitos. Cumplo con los requisitos. Entonces yo estoy bien. Todo el que sea homosexual y diferente a mí, está mal y yo lo juzgo. Ahora, ¿cuál sería la postura de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género? Es no juzgar. Mucha gente quiere entender, y a veces hay cosas que sencillamente no se entienden. Y por eso a veces hay como el comportamiento. Tú te paras frente a un picazo y tú no lo entiendes. Claro. Pero tú sabes si te gusta o no te gusta. Claro, claro. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Entonces se trata de aceptar. No es, ay, qué bueno, no es entender, es aceptarte y respetarte. Es aceptar, y en base a esa aceptación, Empatía. El respeto se da en que tenemos que convivir en este espacio, en esta ciudad, en este país, en esta familia, sí o sí, porque estamos aquí. Ok, una de los miedos que tenemos muchas de las madres conservadoras, antes de despedir, ya voy, ya voy, perdón. Vamos a tener que volver para concluir este tema y muchos otros. Es el hecho de que estamos viendo que como se está exigiendo, y no aquí en el mundo entero, que se le den sus derechos, que se puedan casar, y una serie de temas. Hemos llegado también al tema del lenguaje, donde ahora no quieren que le digan ella o él, sino ella. No, 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 eso tiene otra explicación, ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo primero de nosotros es que empezamos siendo LGTBQ, después y después ta, 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 ahora tú puedes ser pansexual, que yo que sexual. No, pero eso no es el tema de tu tema. Pero rapidito, pero rapidito. Rapidito, porque lo que decimos, ¿a dónde vamos a parar? Las letras LGTBQ y todas las que se le puedan agregar, también se aplican a los heterosexuales. Ah. Porque todos los heterosexuales son diferentes. Eso es correcto. Tienen manifestaciones diferentes. Su identidad sexual es diferente. Entonces, la diversidad también existe en la heterosexualidad. ¿Qué es lo que pasa? Como la heterosexualidad está impuesta como la norma, entonces todo lo que sea heterosexual está bien. No se juzga. No se juzga. No se juzga. Entiendo. Pero tú te pones a ver diferentes personas, y como manejan su imagen, como tienen su comportamiento, hay personas tan estrambóticas como los queer, heterosexuales. Completamente. Hay personas tan escandalosas. Por eso es que te dicen la pregunta. Es verdad lo que tú haces. Como las locas. Claro. Sí, es cierto. Por eso es que yo hago la pregunta, porque yo independientemente, y siempre he sido crítica de personas heterosexuales, de la comunidad, de lo que sea, que no tienen ese comportamiento que tú dices, es agradable, porque eso no se trata de que tú sí y yo no, sino de convivir. Esto se sale de control. El hecho de que la gente se manifieste como quiera ser, aparte de que está haciendo como es, es un grito social. Ya. Porque es el momento que tiene, es el momento que tiene para expresarse. Claro. Es lo mismo que el teteo y el COVID. Sí. Yo no creo que el teteo sea el problema del COVID. ¿Entiendes? Sino que hay que verlo como una manifestación social de gente que no tiene la casa, donde quedarse en casa. Leonardo, gracias. Terapeuta, activista, y además, director de la formación Amigos Siempre Amigos. Amigos Siempre Amigos. Mira. Hay como tres temas en el tintero. Yo te iba a decir que tú me tienes que escribir los tres temas próximos, porque lo vamos a hacer como quedamos, porque yo siento que nuestra comunidad LGTBIQI+, merece nuestro respeto y nuestra atención, porque les falta mucha voz. Y yo entiendo que nosotros tenemos que dárselo. Y yo lo que creo, Ingrid, es que la gente merece oír el lado B. Claro. Totalmente. Como todo en la vida. Así es. Eso es así. Se queda la línea parpadeando. Yo sé que hay muchas inquietudes. Pero él va a volver y muy pronto. Yo se los prometo, porque vamos a seguir escuchando su grito y buscándole ese auxilio, esos derechos, ese reclamo tan bueno y válido de todo ser humano. Porque como yo digo, son derechos humanos. ¿Cómo te podemos seguir, Leonardo? En mis redes sociales, arroba Leonarditosa. Leonarditosa. Paloma, ¿cómo te seguimos? Nuestra cojosa hermosa. Me pueden seguir en Instagram como Paloma Rodríguez V. Y en Twitter como Paloma Rod V. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí un placer compartir con ustedes. Ya casi me voy, ya casi vuelve Gaby. Seguimos disfrutando. Esta siempre va a ser tu casa. Palomita, mi querida Bárbara, hasta mañana. Todos ustedes, gracias por su cariño y su sintonía. ¡Gracias!